¡Esto es Melody Gaita! A toditos le entro tos, le entro la tos, le entro la tos, la tos de noche y de día, a toditos le entro tos, es una salida fácil, pa' quitarse un problema, al escuchar a la gente, mira bicho por fin te consigo chico, me trajiste el billete que te preste, lo que pasa es que... Si dices una mentira o tienes algún temor, de repente algún problema y no le hayas solución, no consigues la palabra, va a salir del vapor, tu respuesta es facilita, ¿qué pasó? A toditos le entro tos, le entro la tos, le entro la tos, la tos de noche y de día, a toditos le entro tos, es una salida fácil, pa' quitarse un problemón, al escuchar a la gente... Señorita, ¿acepta por esposo a este caballero? Sí, acepto Caballero, ¿acepta por esposo a esta señorita? Bueno Lo vieron con la vecina, demostrando mucho amor, agarrados de la mano, embriagados de pasión Cuando se enteró la esposa, y pidió una explicación, la respuesta fue sencilla, ¿qué pasó? Enseguida le entro tos, le entro la tos, le entro la tos, la tos de noche y de día, a toditos le entro tos, la utilizan como excusa, al escuchar a la gente... Esto es un ejemplo, vas caminando por el boulevard y de repente aparece una chica con una estupenda milifalda Y tú por supuesto empiezas a echar ojo, aparece tu mujer y te dice, ¡epa! ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, mi amor, este es... Le entro tos, le entro tos Mira chica, son las 4 de la mañana, ¿dónde estabas tú? Pero mi amor, te dije que estaba donde mi prima Yo llamé pa' que tu prima y tú no estabas ahí, ¿a dónde estabas tú? Bueno, este es, este... Le entro tos, le entro tos Bueno, cuchillo, tenemos que poner para propina Mira, y aquí está de nuevo la gallina vieja Bueno, gallina vieja, ¿y tú lo vas a poner? ¡Otra vez! Bueno La tos de noche y de día A toguitos le entro tos Lastuk La tos de noche y de día ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Cough, 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 cough.